En la mañana de Ecomedios y con la conducción de Hugo Grimaldi, ahora mismo comienza Periodismo a Diario. Ya tenemos todos los diarios sobre la mesa y a partir de este momento empezaremos a cruzar sus títulos, a comparar notas y fotografías, a recomendar columnas y a sumarle contexto a la información. Por AM1220 y hasta las 11, le contaremos qué se dice, qué no se dice, cómo se dice y por qué. De lunes a viernes, en Periodismo a Diario, le acercamos el kiosco a sus oídos. Periodismo a Diario 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 Hablamos de fútbol, pero también hablamos de números, con la famosa gol de visitante. Ahora después con Gerardo Puig lo vamos a desentrañar con mayor precisión. Hablamos de la CGT ayer, no solo del hecho de que le pidió, o le va a pedir al Vaticano la beatificación de Eva Perón, sino, algo que no dijimos, que el día 29 de este mes va a haber un paro general. En contra de la política económica, no sé si es del cuarto o el quinto, pero además está por detrás, como siempre ocurre en esto, uno conoce desde años a esta historia, la famosa caja de las obras sociales, las cuotas de las cajas de las obras sociales. Bueno, se les está debiendo, están reclamando deuda, etcétera, etcétera, el gobierno lo usa como método de presión, los sindicalistas a la inversa, bueno, ahí están en el tironeo lo concreto que el 29 hay paro general. Así que eso no lo habíamos dicho, después hablamos también de Cristina Kirchner en el PJ ayer, que yo queriendo salirme un poco de la foto, porque eso fue ayer, en todo caso, circuló por las redes sociales, pero reitero lo que dije hace un ratito, una foto con una alta dosis de hipocresía, que por otra parte es la hipocresía de los políticos, porque uno recuerda declaraciones de muchos de ellos, incluida Cristina, incluida algunas muy duras contra Gioja, por ejemplo, que, bueno, marcan como a los políticos, siempre buscan acomodarse de acuerdo a sus necesidades. Yo digo dejar eso de lado, porque le comentaba a Jorge que el tema más importante, hoy por lo menos para mí, me parece que para evaluarlo políticamente, es la cuestión de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, porque todo aquello que es sorpresivo es noticia. La palabra sorpresa la usan Clarín y La Nación en sus titulares. Una sorpresiva medida de la Corte, dice La Nación, obligaría a postergar el juicio a Cristina Kirchner. Ese obligaría, se lo voy a consultar ahora a Rafael Saralegui, entre otras cosas que le quiero consultar al respecto. Y lo mismo, y también con un potencial, Clarín, frenaría el juicio oral a Cristina un sorpresivo pedido de la Corte. El mismo adjetivo, sorpresa. Y bueno, vamos a tratar de dilucidar algunas de las sorpresas y también de las dudas que nos merece esta resolución de la Corte Suprema. ¿Cómo te va, Rafael? Buen día. Hola, Hugo. Buen día. Muy bien. Bueno, Rafael Saralegui. Con Rafael hemos dicho muchas veces, desde la total sinceridad del observador, muchas veces lo hemos comentado, que parecía mucho más lógico encarar dentro de un mismo cuerpo una causa que incluyera la obra pública, más el modo, en todo caso, que ese dinero de la obra pública había terminado en el Hotel de Cristina o en Hotel Sur, etc. Todo esto, habíamos dicho más de una vez, causa-consecuencia, parece lógico que esto se nuclee en una sola causa. Pero bueno, no se llegó nunca a esto, y ayer, por un lado, una Cámara dijo, sí, se podrían llegar, no, se tienen que unificar la de Otesur con la de los Auses. Exacto. Pero no dijo nada de la obra pública. Y del tema de la obra pública, sí dijo la Corte, en esta medida, que se lee acá en los diarios, etc., etc., en algo que la Corte no suele hacer, pero sí puede hacer. Exacto. Bueno, contanos un poco el fundamento, contanos un poco la votación, toda la rosca política que hay detrás de eso. Como decís, Hugo, ayer la Cámara de Casación, una de las salas de la Cámara de Casación resolvió que el Hotel Sur y los Auses vayan en un solo juicio, lo que habíamos hablado, que tenía sentido, si evidentemente, supuestamente son pagos como retorno, y uno era alquiler de habitación y otro alquiler de inmuebles, y los imputados se repiten, son los mismos, dijeron, bueno, que se haga un solo juicio. Y entonces resolvió que esto lo lleve adelante el Tribunal Oral Federal número 5, que es el que tenía la causa de Utesur. Todo eso entonces va a ir en ese caso, pero no tiene fecha de inicio ese debate todavía. No se sabe cuándo se va a realizar. El otro juicio, que sí, ya tenía fecha de inicio, era el de la causa conocida como Vialidad. Esto es por una denuncia que hizo la conducción de Vialidad, cuando estaba Javier Iguazel, el primer titular de Vialidad de este gobierno, hizo una denuncia con el argumento de que se direccionaron obras en favor de Lázaro Báez, en la provincia de Santa Cruz. En su momento eso también llamó la atención porque el informe que hizo Vialidad solo se concentró en Santa Cruz. No es que hicieron un análisis de todas las obras en todas las provincias, solo se concentró en Santa Cruz, evidentemente con la intención de buscar algo ahí para achacarle al gobierno anterior. Esa causa la instruyó el juez Ercolini, y se llevó adelante, se elevó a juicioral, y es la que tenía que arrancar la semana que viene, el 21 de mayo. Después que se hubiera postergado, estaba originalmente prevista para febrero, en el medio muere un integrante del tribunal, se decide su reemplazo. Bueno, la nueva fecha era el 21 de mayo. ¿Qué es lo que ocurre en ese expediente? Nunca se realizó una pericia sobre las obras. Una pericia que diga, efectivamente hubo sobreprecio, los precios que se pagaron estaban por encima de los valores de mercado, o que la pericia dijera, se pagaron obras que no se hicieron, todo eso nunca se hizo, nunca se hizo en la instrucción. Algo que parece medio de cajón, ¿no? Si no, ¿de qué lo acusás? De que le diste obras a Lázaro Báez nada más. Hay que ver si eso es un delito o no, justamente. Ese es el principal argumento de la defensa de Cristina Kirchner, dijo acá nunca se ordenó esta pericia, y entonces lo ordena finalmente el tribunal oral. O sea, durante la instrucción no se hizo, y el tribunal oral lo ordena. Pero solo sobre cinco obras, dice el tribunal oral, vamos a hacer una pericia sobre cinco obras de las cincuenta y pico que estaban en estudio. ¿Qué pasó? Esa pericia todavía no está terminada, y el juicio arranca el martes que viene, o arrancaba el martes que viene. ¿Cuál es el planteo de la defensa de Cristina? ¿Cómo van a arrancar un juicio si no tenemos esta pericia que es clave? ¿Cómo se va a arrancar este debate si no está esta pericia ya terminada? Yo me acuerdo, Rafa, que este tema hará un mes, ya había surgido, justamente en estos argumentos que vos contabas, y bueno, nosotros dijimos probablemente esto, sea recurrido ante la Corte, cosa que sucedió con este recurso extraordinario que se le planteó. La defensa de Cristina, hasta la Corte diciendo, ese es el principal argumento, después había otros argumentos de que no tenía que separarse el juicio penal del juicio en sede civil, pero este te diría sería como el central, un peritaje clave para determinar si hubo sobreprecios, o si hubo irregularidades en el sentido de que se apagaron obras que no se hicieron, o si hubo desvío de fondos, no estaba hecho. ¿Y qué pasaba si arrancaba el juicio y en el medio de las audiencias, de los debates, se conocía ese peritaje diciendo, bueno, acá no hubo sobreprecios, no hubo desvío de fondos, y entonces, ¿qué es lo que están juzgando? Parece que la medida causó sorpresa, creo que en algunos integrantes del Tribunal Oral 2, dijeron, bueno, en realidad nos viene bien un poco esto, porque ordena una cuestión que venía mal barajada. Pero ellos mismos podían haber, en todo caso... Ellos mismos podían haber esperado. Y decir, bueno, no vamos a iniciar el debate oral hasta que no tengamos la pericia terminada. Bueno, pero cuando esto llega a la Corte, ¿por qué interviene? ¿Por qué la Corte hace una acordada al respecto tan distinta a otras tantas, que nosotros hemos dicho en muchas oportunidades, que la Corte generalmente se pronuncia sobre fallos? Cuando es cosa juzgada, ¿no? Claro. Acá no hay un fallo. Acá no hay cosa juzgada, hay un debate que está... Esto me parece lo sorpresivo. Es lo más llamativo. El argumento me parece que es que se está por juzgar a una cuestión tan grave como que estás por llevar a juicio a una expresidenta. ¿Expresidenta o ciudadano común? Creo que todos tenemos las mismas garantías en un debate. No, no, claramente, yo creo que esto debería... Lo lógico, ¿no? Tiene que ir más allá de la política. Pero hay una cuestión también como institucional. Bueno, si vamos a juzgar a una expresidenta, que se haga todo como corresponde. Entonces creo que la Corte, que también es un tribunal político, tomó nota de esta cuestión. El argumento es que hay privación de justicia. Entonces, bueno, puedes ir a juzgar a ninguna persona, pero menos, me parece, a una expresidenta si evidentemente no está todo lo que tiene que haber para que arranque el debate. Yo leí ayer, en algún lado, pero viste que hay tanto circulando por las redes sociales que no sé si es parte de la resolución o alguien lo tiró a correr, como que la Corte buscó cubrirse ante eventuales nulidades posteriores, etcétera, etcétera. ¿Hubo alguna resolución? La resolución no dice nada. La resolución es una foja. Donde dice, ordénase al tribunal 2, remita todas las actuaciones en forma urgente. No hay ninguna argumentación. Se sabe que sí, que salió por cuatro votos contra uno, o sea que votó Hayton, Lorenzetti, Maqueda y Rosati, y de nuevo queda en soledad Rosencrantz, el presidente del tribunal. Pero que queda enormemente debilitado. Rosencrantz argumenta esto, no es cosa jugada, no tenemos que intervenir. Los otros cuatro dicen, sí, acá hay una cuestión de gravedad que se puede llevar adelante, aunque no sea cosa jugada, la Corte tiene la posibilidad de intervenir. Y el dato clave, Hugo, es, bueno, ¿y qué pasa con el juicio? Evidentemente no va a arrancar el martes próximo. Bueno, esa es una pregunta que yo tengo anotada por acá, ¿no? ¿El tribunal 2 puede empezar el juicio? No, porque no le está diciendo, dame las copias, dame una copia. Dame todo. Dame los expedientes. Dame todos los expedientes. Con lo cual, no tengo contra qué comparar los... No puede decir, acá en la instrucción, usted declaró cuando fue, vino declarada como imputada, Cristina, usted declaró tal y tal cosa. No tenés forma de cotejar. Porque está en la Corte. Porque todo el expediente va a estar en la Corte. No tenés nada para hacer el juicio. Aunque es un juicio oral, la base del juicio oral es los cuerpos que se fueron llevando adelante durante la instrucción. No tenés ni para leer el requerimiento de elevación a juicio. Claro, claro. Porque no le pidió una copia, le pidió, dame todas las actuaciones, que son como 50 cuerpos, creo, es una cosa muy voluminosa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no hay fecha de juicio. ¿Por qué? Porque primero tendría que terminarse esa pericia que todavía no está terminada. Y segundo, porque la Corte no tiene plazos. Puedes resolver cuando quiera. No es que tiene, bueno, de acá un mes, dos meses, tres meses, y en el medio hubo la lectura política, cierre de listas, 20 de junio de candidaturas. Obviamente, que es una lectura que hay que hacer. Y un año electoral. Y Cristina hoy marcha primero en las encuestas. Ponerla a Cristina al banquillo de los acusados si va a ser candidata, es evidentemente un changüí para el oficialismo. Lo llegamos a hablar. Hugo, fíjate si Cristina sigue como marcha en las encuestas y efectivamente se presenta, algo que todavía confirmó, pero bueno, parece evidente que va a ser. Arranca ese debate oral y, no sé, ponerle que la primera vuelta salga primera. ¿Cómo si adelante ese juicio? Creo que la Corte también está haciendo esa lectura política. Yo pienso lo mismo, yo creo lo mismo. Y vuelvo a decir, no es una cuestión habitual, por eso lo de sorpresivo, pero no procedió en contra del reglamento. En principio no. Bueno, vamos a hablar con un constitucionalista igual, para sacarnos un montón de dudas. En un rato le digo buen día a Marcelita Barbero. ¿Cómo estás, Marcela? Bien, Hugo, ¿qué tal? Muy buen día para todos. Te trajimos del país, te re-exportamos, solo para tirarte problemas todos los días. Acá te encontrás con que los diarios explotan. Ya no más Brexit, nada más Tottenham, nada más Liverpool. Acá tenemos sorpresas todos los días. Acá tenemos subteá, paro del 29, inflación, dólar por las nubes, precios. ¿Y temperatura hoy? Pero tenemos un hermoso miércoles. No es un día D, es un día... Claro, no es un día cualquiera. Con una temperatura muy agradable, a las 9.38 de la mañana, un 15 de mayo, es hoy. 15 grados 3, una temperatura muy linda a esta hora, con 73% de humedad, 1025, 18 octopascales la presión, y viento norte. El servicio meteorológico para este miércoles indica una máxima de 19, con similares condiciones a las de los días anteriores. Por momento cielo despejado, por la tarde se nubla un poquito, por ahora no hay pronóstico de lluvia, puede ser que para el fin de semana tengamos alguna nubecita que esté impidiendo algún paseo, pero por ahora buenas condiciones y temperaturas muy agradables. Para mañana, 13 de mínima, 21 de máxima. Después si querés repasamos cómo sigue. Hagámoslo después y después también vamos a hablar del fútbol, del tenis, de todo lo que tiene que ver con el deporte. Tenemos que hacer la primera pausa, que va a ser cortita en periodismo a diario, y la idea después es volver al tema de la corte del día de ayer, con apreciaciones, esperemos, más técnicas y jurídicamente sólidas, como la del entrevistado que pretendemos tener dentro de un ratito al aire. Así que si no se esperan, ya volvemos hoy en el programa 82 de Periodismo a Diario. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos, estamos en vos. En 2019, abrimos una nueva convocatoria del Plan Procrear para que 10.000 nuevas familias puedan acceder a su vivienda propia. Son créditos de hasta 30 años y con tasas de interés muy bajas. Juntos vamos a salir adelante. Presidencia de la Nación Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecoméptics. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-101220 Diarios y blogs. Portales y noticieros. Facebook y Twitter Para sacarle el jugo a todos los medios. Periodismo a diario Por Ecomedios. Y aquí es a ti, Mrs. Robinson. Jilly loves you more than you will know. Oh, bless you please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, 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 hey. Hey, hey, hey. We like to know a little bit about you for our files. We like to help you learn to help yourself. 9 de la mañana, 42 minutos en todo el país. En Buenos Aires el cielo está despejado, 15 grados, tres décimas la temperatura, 73 el porcentaje de la humedad. Muy bien, nos vamos al encuentro de Andrés Gil Domínguez, que es abogado constitucionalista y un hombre muy reposado que generalmente nos ayuda a analizar muy bien estas cosas tan intrincadas del mundo judicial. Andrés, buen día. Hugo Grimaldi, Rafael Saralegui, aquí en Ecomedios. ¿Cómo anda? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bueno, queremos traducirle un poquito al público esta resolución de la corte de ayer, que bueno, para los diarios ha sido sorpresiva. Nosotros creemos que la corte habitualmente no va con este temperamento para adelante, de tomar casos no resueltos. Pero preguntamos su opinión y que nos explique un poquito más por qué se pudo haber dado esto. ¿Puede ser? Sí, a ver, la corte, cuando uno interpone un recurso de queja ante la corte, esa interposición del recurso de queja no tiene efectos suspensivos sobre el trámite del proceso. Este es donde esté el trámite del proceso principal. Una vez que entra la corte, la corte analiza ese recurso de queja y considera que hay una situación evidente de violación de derechos, que puede dar lugar a una situación de agrede institucional, la corte pide los expedientes. No lo hace siempre, no es lo habitual, pero hay siempre un conjunto de casos en todos los acuerdos donde la corte requiere los autos principales. No es que la corte nunca hace esto, sino que la corte no es lo habitual, sino que la corte tiene un grupo de casos, siempre en todos los acuerdos, donde se pide este auto principal para analizar ese recurso de queja. Y pedir el auto principal implica que el proceso se suspende hasta tanto se resuelva la queja. Y esto es lo que ha sucedido en el caso Vialidad. La corte ha considerado que los planteos hechos por las defensas, en términos de que no se le permitió producir pruebas que es fundamental en la investigación de ese tipo de delitos, como realizar una determinada cantidad de obras que habían terminado. Ay, qué pena. ¿Andrés? Sí, hola, hola. No, no, parece que se cortó, pero usted estaba diciendo que la corte, de alguna manera, a pedido de las defensas, vio que no... Claro, analizó que no se había producido la totalidad de la prueba requerida por la defensa. A partir de una serie de pericias que no se habían cumplimentado, ¿no? A partir de ahí es que la corte requiere el expediente para ver si hace lugar a la queja o no hace lugar a la queja. En ambos casos, si hace lugar a la queja o no hace lugar a la queja, esto no implica que la expresidenta no vaya a ser juzgada, no vaya a ser sometida a un juicio en el área público. Si la corte considera que no ha sido violada su derecho de defensa, se hará en la actual situación que está el expediente. Si la corte considera que se ha logrado su derecho de defensa, se producirán estas pruebas y el juicio en el área público se hará con todas estas pruebas producidas y con el derecho de defensa, el debido proceso garantizado a la expresidenta. En un punto de vista jurídico, no es que es algo excepcional, no es habitual. Claro, desde el punto de vista político, uno puede hacer otro análisis. La corte tiene la facultad impresional de elegir los casos en donde pide auto o no pide auto. Indudablemente la corte acá también, políticamente está jugando, está diciendo yo voy a conservar esta causa hasta tanto termine el proceso electoral en la República Argentina. Es una mezcla entre lo jurídico que la corte pueda hacer, las facultades que tiene la corte y una forma de postura política. Andrés, Rafael Saralegui te saluda. En esa línea entonces, evidentemente la corte no tiene plazos para resolver, no es que tiene un límite o una fecha tope, y puede estar, como decís, mirando el calendario electoral a ver cuándo resuelve, ¿no? La corte no tiene plazos para resolver tanto las quejas como los recursos de derechos conseguidos que llegan a su conocimiento y estudio, y sí, me parece que el mensaje de la Corte Suprema de Justicia es yo voy a querer conservar la actuación de la justicia en un caso que tiene un alto impacto político, hasta tanto se dirima la cuestión política. Porque yo no voy a contaminar el proceso político con un proceso inicial, un juicio de la vida y público, que lo pueda hacer después de que termine este proceso político. Y no es la primera vez que en la historia argentina la justicia y la política funcionan de esta manera, y no seamos ingenuos que muchas Cortes Supremas de Justicia del mundo también funcionan de esta manera. Ahora, ¿por qué el presidente de la Corte falla en otro sentido? Porque el presidente de la Corte está alineado totalmente con este gobierno. El actual presidente de la Corte ha utilizado esta facultad de la Corte de pedir los expedientes recientemente en muchas oportunidades, en casos en donde el actor, el demandado, habían sido clientes de él cuando ejercía la profesión. Y le utilizó ningún tipo de inconveniente a esta facultad de pedir un expediente y suspender todo el proceso injusto. Y no era casual que quien le interponía la queja habían sido clientes de él cuando tenía la profesión. Eso está generando también mucho ruido con sus colegas de la Corte, ¿no? Claro que está generando mucho ruido, pero claro que está generando mucho ruido, porque ¿para qué cuando uno expone sus antecedentes para que la sociedad los analice dentro del decreto 222, uno tiene que poner toda la lista de clientes? Porque después uno no tiene que intervenir. Pero no en una causa donde haya intervenido como abogado. Ninguna causa tiene que intervenir como juez. Eso está generando mucho ruido, pero también el actor presidente de la Corte está totalmente alineado con este gobierno. Sus votos son totalmente de alineamiento. Por eso puede quedar dentro de una mayoría, si esto le combina al gobierno, puede quedar permanentemente en una minoría si esto le combina al gobierno. Y por eso es la decisión de Rosencrantz de quedar en minoría en este y en otras causas. También yo creo que entre la opinión pública hay una cuestión que ya está muy, pero muy metida adentro, que es que la justicia baila con la música que le tocan. A medida que se acercan los vientos de la nueva política, bueno, cambia de bando. ¿Esto es así? ¿Es un mito? ¿En algunos sí, en otros no? A mí me parece que la justicia, especialmente la justicia grabada por la Corte Suprema de Justicia, cumple un rol institucional, jurídico y un rol político. Y que muchas veces intenta ser prudente, intenta determinadas cuestiones o procesos políticos, retirándose para que la ciudadanía actúe y después la justicia siga actuando. Ahora, si eso está bien o está mal, en nuestro estado ideal está mal. La justicia tendría que ser totalmente independiente y totalmente soberana de lo que pasa en el plano de la política. Pero en todos los estados, en todas las relaciones, existe un link entre política y justicia, y entre los tiempos de la justicia y los tiempos de la política. Si es ideal, no es ideal. Lo que sucede, sucedió y va a tener que suceder. Bien. Andrés, y con esta señal que dio la Corte, pensando en las otras causas que están pendientes, o Tesoro y los sauces, ayer la Cámara de Casación resolvió que eso vaya en un solo juicio, en el Tribunal Federal 5. ¿Vos creés que ese juicio también se va a iniciar este año? O teniendo en cuenta esta señal de la Corte, el Tribunal probablemente lo patee para el año próximo. Yo creo que el Tribunal también, en la unificación de esas causas, va a programar una fecha del judicial y público una vez que terminen las elecciones. Porque me parece que la Corte ha mandado un mensaje también político a todo el Poder Judicial, en términos de, yo conservemos todas estas causas, dispendámoslas de alguna manera, para no contaminar el proceso electoral. Para no darle ninguna detaja a ninguno de los contendientes del proceso electoral. Una vez que el pueblo participe y elija, nos retomaremos con el proceso electoral terminado. Durante los últimos días hubo algunas manifestaciones, algunas de tipo intelectual, otras por ahí más políticas, que hablan de cambiar, no solamente la Constitución, sino hacer que la justicia pase a ser un servicio más del Poder Ejecutivo. ¿Cómo lo ves? Bueno, primero que eso sería volver al absolutismo del siglo XV, porque desde Montesquieu en adelante uno puede discutir cómo mejorar el Poder Judicial, pero no cómo eliminar el Poder Judicial. De alguna manera, el que intentó ser el que pedimos con la democratización de la justicia, la reforma del Consejo de la Magistratura, fue el hecho de transformar al Poder Judicial en un servicio dependiente del Poder Ejecutivo. Me parece que es una propuesta totalmente anacrónica, que no puede tener ningún contenido o ningún fundamento en ninguna teoría constitucional mínima y que convertiría una república en un reinado o en un Estado totalitario. La visión de Poder es, hoy por ese debate, cómo hacer al Poder Judicial más suficiente, más democrático, más legítimo en términos de su funcionamiento, de cómo debe razonar, de cómo debe argumentar, de cómo debe dar participación a la ciudadanía a partir de audiencias públicas, de debates sobre temas colectivos, pero nunca convertirlo en un apéndice del Poder Ejecutivo. Nunca convertirlo, porque eso directamente es quebrar a la república. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por la clase, iba a decir, por la charla que terminó como una clase. Te lo agradecemos de verdad. Muchísimas gracias, que tengan muy buen día. Chao. Bueno, Andrés Gisla Mínguez, abogado constitucionalista, fue inclusive en algún momento candidato a ser miembro de la corte. Tal cual. Y además con una explicación recontra clara, muy, como dicen los abogados, sujeta a derecho, clarita ahí en cuanto hasta dónde llega la corte y por qué, que eso es lo más interesante. Siempre para echar luz, más allá de los títulos, ponerle de hoy de Clarín y La Nación, que quieren batir el parche, la corte está haciendo algo que puede hacer, hay un dato que es clave, lo que dijo respecto de Rosencrantz, Rosencrantz pidió un montón de expedientes de clientes de su estudio, eso es de enorme gravedad. Bueno, yo sigo un poco tu razonamiento, además debes tener información, que hubo, o que hay, por parte de sus colegas, cierto resquemor al respecto. Hay mucha inquietud con la actitud de Rosencrantz, eso que dijo Gil Domínguez, cuando vos te presentás como candidato, yo soy titular del estudio Rosencrantz-Boussat, eran varios. And Company. Y esta era mi lista de clientes, 200 compañías más grandes de la Argentina. Bueno, evidentemente, si vos vas a integrar la Corte Suprema de Justicia, luego no vas a poder intervenir en esos casos, porque efectivamente hay lo que se llama un conflicto de intereses. Bueno, Rosencrantz pidió al menos 20 causas, 20 causas hubo de empresas que fueron clientes suyas, y que hoy siguen vinculadas de alguna manera con su estudio. Se habrá querido ver. Claro. Ahí, evidentemente, también van a cambiar los tiempos políticos, posiblemente, y el futuro de Rosencrantz, no sé si termina con una renuncia o con un juicio político, Hugo. Bueno, yo digo, planteaba... Por estas cuestiones que advirtió... No salió al aire lo que yo voy a decir ahora, pero lo cuento. Cuando llegó Rafael, le dije, renuncia. Porque la verdad, lo de ayer fue duro para el presidente de la Corte, que todos sus demás, que todos sus pares le vayan en contra, en contra, en contra, en una cosa como la de ayer tan fuerte. Y le están marcando la cancha también, ¿no? Antes hablábamos de una mayoría peronista, ahora fue Highton también. Si Highton... O no olvidemos este dato, Highton está en la Corte por este gobierno. Claramente. Porque como ya había cumplido los años, el ministro Garabano no apeló esa causa que se había iniciado, esa causa por... Se llamaba, creo que, certificación de certeza, si tenía que quedarse en el cargo o no. El Ministerio de Justicia no hizo nada y ella sigue en el cargo. O sea, hoy Highton le debe el cargo a Garabano y ayer votó en contra. Mirá, en el cúmulo de tantas hipocresías que están dando vuelta, una más podría llegar a ser que el gobierno, o el área de justicia del gobierno, se muestre en contra de todo esto, porque, no porque crea que no está bien, sino para victimizarse nada más. También. Políticamente también mirando a las elecciones. A mí lo que me llama más la atención o lo que me interesa imaginarme de cara al futuro, bueno, ahora la Corte dice, se suspende el juicio, se inicia después de las elecciones. Claro. ¿Qué pasa si Cristina llega a ser presidenta? O sea, va a tener que ir a declarar como imputada ya, a juicios orales como presidenta. Es algo que nunca ocurrió en la historia argentina. Que un presidente en ejercicio tenga que ir a un juicio oral. Sí, bueno. Bueno, la verdad que son caminos delicadísimos los que estamos transitando. Una cosa más, en el Instituto Patria ya sabían desde el lunes que esto iba a pasar. Así que alguien fue el infidente, alguno de los miembros de la Corte o algo por el estilo, porque... En algún diario hoy hablaba de Alberto Fernández. No digo que celebraban por adelantado, pero... Como que Alberto Fernández... Y Horacio Verbisky, ¿no? Sí, pero yo diría a Alberto Fernández como el operador político de Cristina. Claro. Que evidentemente antes también tenía diálogo con Lorenzetti. O con Rosati, que es del partido... Bueno, vamos a bajar con el fútbol, vamos a extender un gachito. Importante también lo de Gil Domínguez sobre el tema de reducir al Poder Judicial a un servicio de justicia. Un verdadero disparate, ¿no? Claramente. Pero Mempo es Mempo. ¿Qué querés que te diga? Pero Mempo me parece que habla por él, ¿no? Bueno, por eso dije. Intelectuales y políticos. Diana Conti, ¿habla por él o por... Diana Conti habla desde la política. Yo creo que... Desde la política. Que de verdad, nadie acompañó esa propuesta. No, que yo sepa nadie. Me parece que es una locura, ¿no? Bueno, este... Vamos al fulbito. Bueno, ¿cómo te va, Gerardo? Te presentamos tarde, pero seguro. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Bueno, yo algo... Cuando comenzó el programa hablamos con Rousseler, este... Hablamos del tema de los goles, en contra, a favor, de local, de visitante, este... Y esto referido a los dos partidos de ayer que se definieron finalmente en la suma de goles, este... Y ahí con algunas cuestiones que hicieron, que tanto Tigre como Atlético de Tucumán, por lo que hicieron en su primer partido, fundamentalmente, hayan definido a favor las series, este... Y eliminado nada menos que a Racing y a River respectivamente. Pero contanos resultados, instancias, etcétera, etcétera. El primer partido de la jornada de ayer fue el que Racing le ganó dos a uno a Tigre, pero no le alcanzó. en ese caso fue la diferencia de gol la que le permitió al conjunto de Victoria quedarse con la clasificación a la siguiente instancia, a las semifinales de esta Copa de la Superliga. Dicho de otra manera, en el partido de 180 minutos ganó tres a dos. Exactamente, exactamente. En el caso de River sí pesó el gol de visitante, ese valor adicional que tiene el gol de visitante porque en términos de diferencia estricta de goles la serie terminó igualada 4 a 4. En ese caso el gol de visitante tiene un valor adicional y por eso Tigre terminó, perdón, Atlético Tucumán terminó consiguiendo la clasificación en lo que fue un partido realmente espectacular porque River jugó en un grandísimo nivel de principio de fin, pareció estar en más de una oportunidad cerca de obtener la diferencia que necesitaba, un cabezazo de Toledo le dio aire a Atlético Tucumán, de todas maneras River volvió a ponerse en ventaja después de ese 1-3, consiguió el cuarto y tuvo unos minutos para intentar obtener ese quinto que le hubiese dado la clasificación por eso es que el plantel de Gallardo y también el entrenador se fueron despedidos con una gran ovación ayer y se lo notó tan tranquilo al técnico millonario en la conferencia de prensa pospartido bueno bueno ahora Tigre y Atlético quedaron como semifinalistas los otros dos semifinalistas van a salir de los dos partidos que se van a jugar mañana que serán revancha de los dos empates del domingo pasado exactamente porque mañana a las 7 de la tarde van a jugar gimnasia y argentinos juniors en la plata y a las 21 a 10 van a jugar la revancha en la bombonera boca y vélez un partido también muy esperado sobre todo que se espera que pueda levantar el nivel futbolístico por lo que pueden ofrecer ambos equipos en relación a lo que dieron en el encuentro de Ida que fue muy pobre bueno veremos mañana pero que diría que quede más o menos clarito con el famoso gol de visitante porque los muchachos de la televisión se hicieron una ensalada ayer que no te podés imaginar vos sabés que la cuenta es bastante sencilla primero diferencia de puntos después diferencia de gol y si está la diferencia de gol igualada tiene ese valor adicional del tanto de visitante pero bueno suele haber confusiones claro salvo en un único caso cuando la diferencia de gol está igualada tan igualada que únicamente eso te lleva a la instancia de penales es decir cuando se da el mismo resultado en el primero y en el segundo partido bueno claro porque no hay goles de visitantes en ese caso no tiene que haber goles de visitantes o tienen que haber marcado los mismos goles exactamente cuando la diferencia es exactamente igual bueno este bueno listo River y Racing afuera Tigre y Atlético Tucumán adentro y lo de Tigre sigue siendo como mágico porque se fue al descenso y ahora va a ser semifinal de la Copa de la Superliga exactamente con la posibilidad concreta de jugar Copas Internacionales si da un paso más así que digo teniendo en cuenta que va a jugar la próxima temporada en la primera B nacional podría igual jugar Copas Internacionales algo que no ocurría antes porque si te ibas a la B perdías la la posibilidad bueno habrá que ver si finalmente lo consigue el equipo de Pipo Borosito que sigue sorprendiendo en el caso de ayer como para cerrar esta cuestión ganaba Racing 2 a 0 la diferencia la consiguió en el primer tiempo la verdad que parecía el equipo de Codete encaminado ya en el segundo la cosa se emparejó más y sobre el final del partido termina convirtiendo el tanto Tigre que le da la tranquilidad entre entre comillas un tanto que fue cuestionado por la gente de Racing principalmente por considerar que hubo un empujón contra el lateral yo lo considero también para mí hubo se apoyó las manos digamos en la espalda del rival claro el contacto existió habrá que ver si bueno es lo difícil de la jugada en una situación de movimiento si fue un contacto suficiente como para considerarse falta pero bueno lo concreto es que fue una muy buena definición después que dejó sin chance a Arias en el único lugar en el que parecía que la pelota podía entrar en su ubicación y termina siendo el gol que le da la clasificación a la conjunto no sé si Rafael está de acuerdo conmigo pero un gol en el primer palo siempre es responsabilidad del arquero siempre es un remate muy fuerte de abajo arriba es difícil vos que decís Rafael si yo ahí no le achacaría al arquero me parece que recién hizo mérito si no ligó ayer todos los cambios fueron por lesiones es un equipo que llega averiado pero que hizo mérito como para haber clasificado también tuvo tiros en el palo cuando decís no te va a dar no te va a tocar igual en un momento dado se quedó sin nafta me parece se quedó sin nafta en el segundo tiempo mermó muchísimo en el primer tiempo había jugado muy bien bueno contame del abierto de Roma Gerardo te empiezo por lo más por lo más feo digamos por Guido Pela si un Pela que ya quedó quedó eliminado rápidamente esto fue en el día de ayer perdió con Taylor Fritz un tenista estadounidense que no suele jugar muy bien o tener grandes resultados en polvo de ladrillo pero ayer le ganó al Bahiense que es de los mejores tenistas argentinos en lo que va del año al menos el que más partidos ganó dentro de un ratito nada más Diego Schuermann que ayer superó a Nishoka el japonés va a jugar por la segunda ronda frente al español Albert Ramos y más tarde no antes de las 2 menos 10 de la tarde en la Argentina va a estar presentándose Juan Martín del Potro frente a David Goffin partido durísimo teniendo en cuenta que es el inicio de de la participación del tandilense va a enfrentar a un jugador que supo ser durante mucho tiempo Totten que está intentando recuperar su lugar y que viene de ganarle ni más ni menos que Stanislava brinca así que para empezar un rival muy muy duro para el tandilense en este que es el último gran torneo previo a Roland Garros después la semana que viene se jugarán en Ginebra por ejemplo sobre Pueblo Ladriso también pero claro el Master 1000 de Roma es el último torneo grande previo al segundo Gran Islander de la temporada que es el torneo que cierra la gira europea sobre Pueblo Ladriso en París Muy bien en un ratito la seguimos Gerardo te postergamos un poquitito porque había otras notas pero ahí está toda la actualidad deportiva también aquí en Periodismo a Diario ¿Cómo seguimos? Bueno nos vamos a una pausa cuando volvamos le vamos a pedir a Tomás Amerio que nos diga qué es lo más relevante de la mañana lo que ya está cargado en la página web de Ecomedios y le voy a pedir también a Marcela que nos actualice los datos del tiempo incluido el pronóstico para los próximos días y con Rafael tendremos que hablar del resto de los temas judiciales que hay bastante sobre todo en el caso de la muerte del diputado Olivares que sigue dando que hablar por lo intrincado de la cuestión y además porque ahora parece no digo que nadie fue porque no quiero ridiculizar a nadie en un tema tan grave pero que los imputados buscan una suerte de excusas para tratar de safar es lo que es lo que hace un acusado busca defenderse de cualquier manera aunque la versión sea por más inverosímil después nos vas a contar así que ya mismo nos vamos a la pausa enseguida estamos de vuelta desde buenos aires transmite lri 224 am 1220 eco medios eco noticias toda la información al instante juan manuel ortuvei candidato a presidente por alternativa federal realizó una recorrida junto junto a diferentes referentes de su agrupación como Miguel Zaredi y también Tumimi por el partido de San Martín Urtubey que tenía compromisos importantes en Salta tomó un avión a las 4 de la tarde y a las 5 de la tarde se encontraba visitando una fábrica de plásticos en San Martín y luego inaugurando un local partidario que lleva el nombre de Urtubey presidente sin duda expresaron muchos allegados a el salteño el tercer sector somos nosotros representamos lo que la gente quiere no somos Cristina ni somos Macri y podemos brindarle una alternativa al pueblo argentino que es lo que está pidiendo a gritos queremos una gran coalición federal que esté incluida Roberto Lavagna Sergio Maza como así también muchos radicales como Cacela y así también Ricardo Alfonsín entre otros muchos dirigentes nacionales esta es una información de Luciana Giordano con noticias Banco Provincia tiene los mejores beneficios para vos y tu familia disfruta descuentos en espectáculos restaurantes supermercados turismo y mucho más conocelos en bancoprovincia.com.ar con los préstamos personales del Banco Ciudad aprovecha y hacela bien remodelá tu cocina cambia tu auto o emprende tu proyecto si la vas a hacer hacela bien pedí online tu préstamo personal del Banco Ciudad de hasta un millón de pesos Banco Ciudad te quiere ver crecer sujeta evaluación crediticia por parte del Banco Ciudad oferta para cartera de consumo consulta vigencias bases y condiciones en bancocidad.com.ar cuando el juego se vuelve una necesidad deja de ser un juego entre todos podemos prevenir la ludopatía pedí ayuda llamando al 0800 444 4000 Lotería de la Provincia de Buenos Aires Buenos Aires Provincia entre todos podemos más descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios podes escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y videos buscala y bajate la aplicación Ecomedios Santiago una nueva provincia que ya está en crecimiento trabajamos en la ampliación del sistema eléctrico llevando energía a distintas zonas de la provincia y ejecutamos las obras que permiten el abastecimiento a hogares y emprendimientos productivos se han construido las estaciones transformadoras de Santiago Sur y Añatuya Líneas de alta tensión El Bracho Lavanda y Añatuya Bandera Santiago Santa Catalina Colonia María Elena El Martirizado Pozo Hondo 4 Horcones y Loma del Medio y 17 obras de electrificación a poblaciones rurales en tanto se proyectan las nuevas estaciones Santiago Este y Bandera Líneas de alta tensión Bandera Pinto Suncho Corral Quimilí Quimilí Tintina Tintina Monte Quemado 11 líneas de media y baja tensión y 44 obras de electrificación a distintos departamentos y poblaciones que permitirán duplicar la capacidad existente Se construyeron 72 kilómetros de nuevos gasoductos que permitirán a más de 24.000 usuarios el acceso en forma directa a esta fuente de energía Gobierno de Santiago del Estero Sigamos creciendo Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Llegó MGN Salud Medicina Privada MGN Salud es más servicio más beneficios y excelente atención con los mejores médicos Llama a MGN Salud al 4629-3351 y aprovecha tus aportes Recordá 4629-3351 Con MGN Salud todo es más fácil Superintendencia Periodismo a Diario por Ecomedios La mejor manera de leer los diarios manejando hacia el trabajo ¿Conocés la nueva línea de crédito Ciudad Mujeres Emprendedoras de Banco Ciudad? Tasa diferencial a sola firma y con capacitación constante para acompañar tu desarrollo profesional Entérate más en www.bancocidad.com.ar Banco Ciudad te quiere ver crecer Tu pareja se queda dormida sobre tu hombro a los dos minutos de empezar la serie Vos sabés que eso también está bueno Estar bien es lo primero Galeno Cuando quiero hacer un café busco una tacita Cuando quiero hacer un plazo fijo busco una retasa La tasa del Banco Provincia Banco Provincia te ofrece un plazo fijo digital con la mejor tasa del mercado Obtenilo ahora desde BIP o cajeros de la red Link en forma simple y segura 2.508 barrenderos 3.177 choferes y recolectores 1.139 vehículos de higiene Y vos La ciudad no se limpia sola La mantenemos limpia entre todos Buenos Aires Ciudad Vamos Buenos Aires No sabemos cómo pasó pero en algún momento nuestra bici fija se convirtió en un perchero La biblioteca en una llave esteca en un adornito esteca y todo lo que ande dando vueltas esteca Por eso este año llamamos a un organizador y nos dio una mano enorme Sí, lástima que no nos dio las dos Todavía tengo la cintura a la miseria de andar moviendo muebles Nosotros también te ayudamos a organizarte La app Galicia ordena tus consumos por categorías para que puedas organizar mejor tus gastos Conocé todas las herramientas que tenemos para organizar tu día a día en BancoGalicia.com Cartera de consumo solo para clientes habilitados en online banking puede requerir conexión a internet o datos a cargo del cliente Elegí digital y paga menos Obtení un 20% de descuento en los impuestos inmobiliario, automotor y embarcaciones deportivas Conocé más en arba.gov.ar ARBA Agencia de Recaudación Buenos Aires Provincia Tu esfuerzo transforma Agencia de Recaudación Agencia de Recaudación Una musa que anda de fiesta Una canción de Navidad Luna maldita llena y un barco que nada empena en el mar de la ciudad Una marca de tu mejilla El periódico viejo de hoy Un caminante se acerca y un coche que se detiene y en fin Desde la mañana 15 minutos Iniciamos formalmente la segunda hora aquí en Ecomedios de Periodismo a Diario 17 grados 8 décimas la temperatura actual 60 el porcentaje de la humedad la presión 1026 12 hectopascales el viento está soplando del sector norte a 14 kilómetros por hora para este miércoles tendremos una máxima de 19 grados puede ser que si siga ascendiendo la superemos si ya tenemos casi 18 me parece que a lo mejor unos graditos más por la tarde llegamos a tener y para lo que resta de esta semana la máxima para mañana es de 21 para el viernes 22 grados Bueno, está muy linda la mañana evidentemente ahora hemos cerrado un poquitito la ventana porque nos da el sol justamente aquí en el estudio pero la mañana viene Bárbara hablando de mañana por supuesto en la mañana sigue habiendo noticias nosotros tenemos un gran ancla en todo lo que viene desde el día de ayer para comentarlo para ampliarlo para explicarlo pero hoy por la mañana hubo repercusiones de temas que vienen de atrás y está Tomás Amerio que las está subiendo a la página web de la radio y hemos ahí seleccionado tres por lo menos ¿cómo te va Tomás? Buen día Hugo ¿cómo va? ¿con qué comenzás? tenemos vos sabés que Mirta Legrán ha sido operada por un bloqueo abdominal y la gran pregunta era ¿qué iba a pasar con su programa la semana que viene? ella había hecho el programa el sábado no pudo hacerlo ya el domingo lo suspendieron luego fue intervenida quirúrgicamente mandó yo había visto un tuit con un corazoncito que decía si puedo la semana que viene vuelvo o algo así exactamente bueno yo sé que vos habías empezado a hacer planes porque pensabas que no iba a estar al aire y no lo ibas a ver cambia los planes porque el programa va a estar al aire ¿ah? ¿sí? va a estar al aire ¿pero con Mirta? no señor ah bueno pero él la quiere ver a Mirta entonces no es lo mismo claro no es lo mismo bueno esa era la gran pregunta ¿no? era si alguien la reemplaza será igual bueno ya ha pasado igual alguna vez que Mirta no ha podido la ha reemplazado su hija Marcela Tiner la ha reemplazado alguna vez Juanita Viale y en este caso tanto el sábado a la noche como el domingo al mediodía será Marcela Tiner quien haga los dos programas a la espera de una nueva semana de lo que pase con la histórica conductora que por un lado ayer fue nominada al Martín Fierro como mejor conducción mejor conducción femenina si no se lo van a dar ya le dieron el de no sé qué diamante no sé cuánto ya no cumplió más claro y además también el programa fue nominado como mejor programa de interés general así que ganó nuevas nominaciones tiene nuevas nominaciones mientras tanto sigue recuperándose según el parte médico y según su nieto de manera óptima así que veremos cómo continuar bueno Marcela Tiner entonces a cargo del programa qué más por otra parte Alberto Fernández habló luego de lo que fue ayer la reunión del partido justicialista en la que participó Cristina estuvo bueno lo han dicho Gioja Yasky Scioli y demás personajes de bastante ligados a lo que fue el kirchnerismo y dijo que todavía no sabe si Cristina va a ser candidata él tampoco lo sabe dijo que obviamente está cada vez más cerca y que de a poco la cuestión se va acomodando pero que lo que lo hace dudar a Cristina no son ni siquiera las causas judiciales sino lo que le está sucediendo a su hija Alberto Fernández explicó que su situación personal es lo único que se interpone hoy por hoy entre Cristina y la candidatura ¿sí? dando a entender que de alguna manera políticamente tiene la decisión pero que lo que está pasando con Florencia Kirchner recordemos está en Cuba haciendo un tratamiento médico es lo único que la estaría frenando en estos momentos o la estaría haciendo dudar para ver si se presentó o no Tercer tema Y tercer tema fue Germán Garabano que habló de lo que estaban desarrollando ustedes que es obviamente lo de la Corte Suprema que pidió estos archivos dijo que cuando la Corte pide los expedientes pareciera que lo que quiere es que no se realice el juicio es un fallo muy inusual tiene un condimento político muy grande agregó el Ministro de Justicia y dijo que la justicia argentina siempre tuvo la tendencia a no hacer juicios orales y por último marcó que esto lo que directamente quiere hacer es retrasar este este juicio hasta después de las elecciones Muy bien declaraciones políticas que de algún modo descontábamos en todo lo que venimos charlando esta mañana todo esto lo tenés levantado en la página titulado etcétera etcétera así que los oyentes ya saben www.ecomedio.com si falta un acento o hay una transposición de letras el responsable está acá exactamente llaman en la radio y en Porto Másamello que es el responsable ahí está y vos ponés la cara efectivamente así debe ser Rafael hay vida después de la Corte claro después del siembronazo de ayer igual hay otras causas pero este es lo que hablamos tantas veces también la instrucción es una cosa después son los juicios orales y por ejemplo este que también no sabe ni cuándo se va a hacer ahora por eso también la instrucción de este caso que llamó tanto la atención que tanto ruido hizo la muerte del diputado Olivares y su amigo Miguel Yadón ayer fueron las declaraciones de los detenidos salvo del que está en Uruguay el joven también gitano que todavía no fue extraditado pero hay una versión que dio a conocer su abogado y es que sostiene que estuvieron a la noche esto tomando alcohol consumiendo drogas y que estaban en ese coche y que lo que quería hacer era dispararle a un tacho de basura y con tanta mala fortuna que en el medio pasaban Olivares y Yadón y entonces recibieron los tiros digamos esa es la versión que dio ayer a conocer el abogado de de Navarro el que está detenido en Uruguay la esposa del gitano también ayer hizo declaraciones aunque ella no está detenida ni imputada pero se conoció alguna declaración también acusando a este joven diciendo que ellos si bien era parte de la familia es un primo pero que es el más violento de todos que por eso a veces tenían diferencias con él que no lo veían tan seguido y responsabilizándolo también de haber sido quien disparó hay un dato que lo complica que es que en su casa se encontró una pistola del mismo calibre que se supone entonces es la que se utilizó en el ataque ayer volvieron a declarar a todos ¿por qué? porque con la muerte de Olivares tuvieron que ser notificados de que ahora se los acusa de dos homicidios ¿no? es un caso de homicidio doblemente agravado por el uso de armas son dos las víctimas por las cuales tienen que responder entonces por eso se tuvo que repetir las indagatorias ayer ante el juez Iturralde que es quien lleva adelante la causa por el lado de Estefanía que supuestamente es la chica centro de la discusión de si efectivamente tapa de Clarín hoy tapa de Clarín hoy si tenía un romance o no con Yadón al parecer ella puso a disposición su teléfono celular sus redes sociales para demostrar que no tenía ningún vínculo con Yadón que esto no era así que es la versión la última versión que se conoció ¿no? que ella supuestamente tenía relaciones o vínculos con Yadón y que esto había provocado el enojo de la familia que entonces querían darle un escarmiento o asustarlo a Yadón para que dejara esa relación la versión de ella es que no lo conocía que no tenía nada que ver con él y por eso entonces daba como ponía a disposición tanto sus redes sociales como sus dispositivos electrónicos para desligarse de cualquier vínculo con Yadón porque efectivamente ella no intervino en el tiroteo en el auto estaba solo el gitano y este otro chico que fue detenido en Uruguay así que por ese lado va la cuestión hay que ver entonces como sigue avanzando si esta hipótesis se confirma como móvil del hecho o es esta cuestión un poco absurda que parece que empezaron a dispararle a un tacho de basura la verdad que parece absurdo pero como decís vos dentro de la defensa todo vale el imputado no tiene obligación de decir la verdad a diferencia de los testigos que si o si tienen que juran decir la verdad el imputado para defenderse efectivamente puede decir cualquier cosa voy a decir algo y te voy a involucrar indirectamente pero lo voy a decir con un gran espíritu este deportivo no con un espíritu que suma este trata de poner un poquito de claridad en algo que está dando vuelta sobre todo por las redes sociales porque creen que muchas veces cuando se dice el gitano como acaba de decir Rafael uno lo dice con espíritu discriminatorio como si se dijera el judío o el gallego gallego o el paraguayo exacto y la verdad que el gitano era el apelativo que tiene este hombre todo el mundo lo conoce Juan Jesús Fernández el gitano apodado el gitano ahora pero porque es importante también agregar esto en este caso porque la comunidad gitana y ya acá no estamos hablando de una persona este conocida por ese apelativo la comunidad gitana tiene un alto respeto por la fidelidad conyugal en el caso de las mujeres los hombres no pueden hacer lo que quieran etc pero en el caso de las mujeres hay cuestiones que se cuidan realmente por la historia de la honra yo podría decir exactamente lo mismo de un siciliano claro y no por eso vamos a estar discriminando así que a veces con este asunto de la discriminación muchos se pasan de rosca a mi me parece que ese no es el espíritu que tenemos nosotros no, ni mucho menos este, claro y bueno y la verdad que tenemos que andar cuidándonos cuando en realidad este en este caso decir gitano define define porque es su apelativo y define porque esa comunidad hace de la cuestión de la mujer un centro desde siempre es casi una cuestión cultural de quienes se integran en ese tipo de comunidades si querés a mi me parece que hubo como un desliz de Patricia Bullrich el viernes obviamente cuando dijo bueno eso es típico de los clanes mafiosos gitanos así lo tuiteé y como si fuera toda la familia gitana obviamente no son mafiosos eso sería una generosización absurda también pero es pertinente decir el gitano yo lo siento si algunos la gente de la comunidad creo que no se va a ofender porque hasta les debe dar orgullo pero es como a mi en el colegio cuando me decían gallego me decían gallego mi origen el apellido es vasco igual pero pero no te vas a ofender porque te digan gallego como sobrenombre no pero hay gente hay gente que ha vivido toda su vida diciéndole el gallego yo conozco un gallego Fernández quien no conoce un gallego Fabio bueno pero es que también se ha generalizado nosotros decimos a todos los que son españoles gallegos sin nada que ver claro y ahí no hay ningún propósito discriminatorio claro como quizás si alguno puede tenerlo cuando dice bueno voy a contar chiste de gallego ahí puede tener un afán de bromas etc a los propios gaitas se lo se lo toman bien y está bueno el tema de gitano que quede aclarado y no queremos oscurecer más no hay ningún propósito discriminatorio Julieta Sibona ¿cómo te va? buen día ¿cómo andan? ¿qué traes hoy? ah no te dan micrófono vos mirá sí 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 perfectamente dale ¿cómo estás? muy bien bueno mañana día de estrenos también tenemos muchas novedades una de las películas importantes quizás la más esperada de esta semana es el regreso de Campanella al cine ¿sí? hace 10 años que estrenó no 10 años 10 años no demasiado pero más o menos ¿el secreto de sus ojos? el secreto de sus ojos y sí puede ser sí puedo sí sí 10 años y en el medio esa fue su última película tuvo M.T. Gol que era una película de animación claro pero la vuelta al cine y el trabajo con actores que es una de las cosas que para mí mejor hace Campanella y esa cosa de volver a los personajes tan atractivos ¿no? en escena y en este caso va a ser una remake de una película de los años 70 que en su momento también se hizo un lugarcito después a lo largo de los años en la historia del cine que era una película de José Martínez Suárez los muchachos antes no usaban arsénico y es una remake de esta película José Martínez Suárez el hermano de Mirta el hermano de la chiquita sí sí no sabía que yo la vi de esa película no sabía que la había dirigido sí 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 de hecho fue la función de prensa que hubo hace un par de semanas había una función especial donde estaba Mirta en ese momento estaban todos esperando como para entrar ¿es que es un grotesco o algo así? no es una comedia negra ah bueno es una comedia negra y que está muy bien la verdad que está muy bien muy distinto a lo que estamos acostumbrados a ver las historias que tienen que ver las historias de Campanella no sé esto pienso ¿no? y en El secreto de sus ojos también pasa esto de buscar una identificación muy fuerte con el espectador con el tipo de personajes que aparecen ¿no? también el del El hijo de la novia Luna de Avellaneda son películas donde nos nos convocan y nos nos intentan identificar ¿no? claro si uno nos identifica a uno hay algún personaje hay algún personaje que uno relaciona con alguien que uno conoce digamos hay una cuestión de experiencia y de sentido común ¿no? puesta en el cine de Campanella que quizás en esta al ser una remake el tipo de personajes quizás estamos más alejados pero con lo que juega sucede con los actores Luis Brandoni Oscar Martínez Graciela Borges después Moonstock ¿se llama el de Leutier? que está está muy bien quizás el que menos se luce porque tiene un tipo de actuación muy contenida pero muy al estilo del cual él trabaja así que yo creo que es una una película que va a funcionar bastante bien y después hacer una remake tan calculada con las locaciones las cuales trabaja que no son muchas porque si uno lo piensa es una película del punto de vista espacial y narrativo bastante contenido se da el lujo en ese contexto de hacer unas cuantas cuestiones a nivel visual ¿no? de jugar con los encuadres con los planos entonces en ese sentido también se deja ver y disfrutar desde ese lado el tema del color técnicamente también es muy fuerte esa película aparte las interpretaciones están geniales y la historia por supuesto funciona aún hoy así que yo la verdad que después la vamos a comentar más en detalle por supuesto aparte del cuento de las comadrejas se estrena Tolkien que es una película sobre la juventud del autor del señor de los anillos es una película que yo creo que los seguidores de sus libros irán a ver con mucha curiosidad sí, te confirmo Marce 10 años del secreto de sus ojos exactamente también para los más chicos mañana llega Ugly Dolls es una película de animación que está basada en esta popular línea de muñecos que fue lanzada en el 2001 y bueno y justamente la historia muñecos feos que son muñecos feos son feos lindos igual pero bueno justamente la película va a ir por ese lado por el lado de que sus personajes serían imperfectos o inadaptados como para jugar un poquito con eso también mañana llega La razón de estar contigo un nuevo viaje que es la segunda parte de la película hay que ir con los pañuelos sí, hay que ir con los pañuelos pero la revanco esa película para los que les gusta el género para los que les gusta ir a llorar al cine y los que les gusta ver películas de animales sobre todo de perros es así como el festín del llanto y del perro segunda parte que aparte este año a principio de año se estrenó Las Huellas a Casa que era de los mismos realizadores así que hay ahí como un subgénero que me parece que por un tiempito lo vamos a tener después para los adolescentes llega El Sol también es una estrella una película de amor en Nueva York los personajes son universitarios y están atravesados por una historia de inmigración también se estrena aparte de las películas dentro de las películas argentinas aparte de la película de Campanella otras producciones nacionales que son Cuadros en la oscuridad de Paula Markovic sobre un artista plástico después la película Doberman que está basada en una obra de teatro que estuvo bastante tiempo en cartel dentro del circuito independiente con Maruja Bustamante y Mónica Rayola y por ultimísimo Clementina que es la ópera prima de Jimena Montioliva que es una película que está narrada en clave de terror psicológico y aborda el tema de la violencia de género así que bueno me falta una más dos documentales uno Bazán Frías elogio del crimen del crimen de Lucas García y Juan Mascaró que muestra los internos del penal de Villurquiza que forman parte de un taller que para representar la vida de Andrés Bazán Frías una especie de Robin Hood tucumano vamos a ver qué es lo que pasa con esta película lo mismo que con el documental la lección de anatomía que justamente gira en torno al autor de la obra que marcó un récord de permanencia en la cartelera porteña bueno muy nutrida esta cartelera para esta semana con la película de Campanella ahí en primera fila así que vamos a comentarla seguramente el viernes y ahora vamos a hacer una pausa porque les debo todo lo económico y dentro de lo económico está estrictamente lo financiero pero además lo internacional porque el presidente Trump que ahora es elogiado por Cristina en algo que yo verdaderamente no entiendo este giro pero ayer nuevamente por segunda vez consecutiva salió a elogiar las políticas obviamente por los proteccionistas que son y esto lo hizo en el Instituto de Patria pero a su vez Trump es un hombre que se lleva todo por delante y se lo está llevando a China por delante poniéndole aranceles a toda la producción que los chinos le venden a los Estados Unidos gran tensión en los mercados ayer hubo este nuevos chispazos bueno veremos que pasa de aquí en adelante y ese tema también lo queremos abordar después de la siguiente pausa 10.35 de la mañana y nos va a quedar un bloque más aquí en Periodismo a Diario ya volvemos Programa de Inspección de Ríos Subterráneos 2019 AISA realiza trabajos de mantenimiento en el oeste del conurbano y la capital federal AISA informa que a causa de las obras que lleva adelante para mejorar y mantener el sistema de distribución en la zona oeste del conurbano y la capital federal podría registrarse baja presión y o falta de agua desde las 22 horas del jueves 16 de mayo hasta las 15 horas del siguiente día en algunos sectores de los partidos de San Martín 3 de Febrero Morón La Matanza Norte y el barrio de Villa de Voto de Capital Disculpe las molestias que pudiéramos ocasionarle Realizamos estas obras para mejorar el sistema maestro de distribución de agua Centro de Atención Telefónica 0800 321 Agua 2482 www.aisa.com.ar Ay, pero que tarde que se me hizo me tengo que apurar porque si no no llego no llego no llego No ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos estoy con vos Bueno, vos ahora te tenés que ir Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora cuando llegue a casa te llamo Te llamo 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos Allí todos los vehículos deben darte prioridad Luchemos por la vida Vení a OnFit y encontrá las mejores máquinas profesores especializados clases a tu medida y la mejor relación precio-beneficio en gimnasios www.onfit.com.ar Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros eco-arroba-ecomedios.com Los hechos y personajes sueltos en los diarios dicen muy poco En Periodismo a Diario ponemos en contexto la información para darle valor agregado a las noticias ¿Conocés la nueva línea de crédito Ciudad Mujeres Emprendedoras de Banco Ciudad? Tasa diferencial a sola firma y con capacitación constante para acompañar tu desarrollo profesional Entérate más en www.bancociudad.com.ar Banco Ciudad te quiere ver crecer Llegas a tu casa y tu nena tiene puestos tus zapatos nuevos que ni siquiera estrenaste te acordás que de chica hacés lo mismo y eso te saca una sonrisa enorme estar bien es lo primero Galeno Cuando quiero hacer un café busco una tacita Cuando quiero hacer un plazo fijo busco una retasa la tasa del Banco Provincia Banco Provincia te ofrece un plazo fijo digital con la mejor tasa del mercado Obtenilo ahora desde BIP o cajeros de la red Link en forma simple y segura Cuando no tiramos la basura en la calle cuando levantamos la caca de nuestras mascotas cuando dejamos las bolsas dentro del contenedor estamos haciendo una ciudad más limpia La ciudad no se limpia sola la mantenemos limpia entre todos Buenos Aires Ciudad Vamos Buenos Aires No sabemos cómo pasó pero en algún momento nuestra bici fija se convirtió en un perchero La biblioteca en una llave esteca en un adornito esteca y todo lo que ande dando vueltas teca Por eso este año llamamos a un organizador y nos dio una mano enorme Sí, lástima que no nos dio las dos Todavía tengo la cintura a la miseria de andar moviendo muebles Nosotros también te ayudamos a organizarte La app Galicia ordena tus consumos por categorías para que puedas organizar mejor tus gastos Conocé todas las herramientas que tenemos para organizar tu día a día en BancoGalicia.com Cartera de consumo solo para clientes habilitados en online banking puede requerir conexión a internet o datos a cargo del cliente Elegí digital y paga menos Obtení un 20% de descuento en los impuestos inmobiliario, automotor y embarcaciones deportivas Conocé más en arva.gov.ar Arva, agencia de recaudación Buenos Aires Provincia Tu esfuerzo transforma Aplausos 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 10 de la mañana, 41 minutos en todo el país En Buenos Aires el cielo está despejado 17 grados ocho décimas la temperatura 60 el porcentaje de la humedad 1026 decimaldos hectopascales la presión Para este miércoles tendremos una máxima de 19 grados Que posiblemente la superemos Y para mañana 13 de mínima, 21 grados de máxima Y terminamos esta semana con 22 grados de máxima y 15 de mínima La inestabilidad, alguna lluviecita Se puede dar el día sábado, Hugo Con todavía temperaturas muy agradables 16 de mínima, 21 de máxima Y el domingo un poquitito más fresco 12 y 18 Más fresquito La semana próxima Porque el lunes tendremos 10 de mínima 17 de máxima Y el martes 8 de mínima 15 de máxima Me parece que a partir de la próxima semana De a poquito, de a poquito Nos vamos encaminando Al invierno Muy bien Nos vamos a las tapas de los diarios económicos Algo que les estoy viendo Desde hoy temprano Si les parece arranco con el economista Hablan de la inflación Título principal Los privados Estiman un IPC de mayo Entre 3 y 3,5% Cuando yo veo que la televisión Habla del 4 Yo digo Me da la impresión Huelo Que acá hay una operación Del gobierno Para tratar de instalar el 4 Y que si después la inflación Da por debajo Bueno Adjudicárselo como un gran Como un gran mérito Lo normal es que esté Por debajo del 4 Digamos que el mes pasado El index Se sobrepasó De todas las estimaciones Privadas Y este mes Podría estar ocurriendo Exactamente lo contrario Igualmente Habrá que esperar No es relevante La plata no alcanza Sea un 3,5% O sea un 4% La dificultad Es para todo el mundo Lo único Que un 3,5% Podría marcar En todo caso Un síntoma De reversión Algo que obviamente Todos Estamos esperando Las variables Que determinarán La inflación En los meses venideros Son 3 Dice El Diario El Economista El dólar Los salarios Y la inercia Bueno Me voy a la tapa Del diario Buenos Aires Económico Negocios El BID Confirma Que congela giros Y pone un nuevo freno A las obras Iniciadas El banco envió Una carta A los contratistas Para explicar Por qué detuvo El financiamiento Para los proyectos De PPP Dijo el BID Que El gobierno No avanzó Porque las autoridades Nacionales No tomaron decisiones Según un mail Que envió el organismo Y al que accedió VAE Negocios Dice La tapa Del diario Me voy a la tapa De ámbito Alivio 1 MSCI Es decir Morgan Stanley Y mejor clima Externo Calmaron los mercados Ayer subió la bolsa Bajó el dólar Y el riesgo País Descendió A 921 Puntos básicos Bueno Vamos a ver Que es esto Del mejor Clima Externo Veremos si Si esto Tiene Visos de acercamiento Entre China Y los Estados Unidos Enseguida Trataremos De abordar Esa cuestión Ámbito financiero Alivio 2 La inflación de abril Cerca del 3 y medio En línea Con lo que venía Diciendo antes Del diario El economista Y por último Voy a El cronista comercial Que Este Habla De la CGT Sube la presión Sobre Macri Y convoca A un nuevo paro Por la crisis Económica Este Leemos la bajada Marcela Como en los viejos tiempos Pese a que El sector Moderado Se oponía A concretar La nueva medida Los grandes sindicatos Del transporte Sumados a gremios Del ex Moyanismo Impusieron Su oposición Ante la falta De respuesta A su reclamo Por el impacto En sus ingresos Del impuesto A las ganancias Así Fijaron la huelga Para el 29 de mayo Cuatro días después De un nuevo paro De transporte Se refiere al paro Del 25 de mayo Ustedes saben Que los transportistas No quieren trabajar Marcela no estaba Pero el primero de mayo Sucedió Que siendo feriado Nacional No hubo transportes ¿Por qué motivo? Porque dicen que Si hubieran ido a trabajar En feriado El doble salario Les hubiera provocado Una suba En su ingreso Que hubiera sido Afectado por el impuesto A las ganancias Con lo cual La detracción Hubiera sido superior Así que por lo tanto Hasta que no se levante Esta parte Del impuesto A las ganancias Que bien podría decir No afectará Los días feriados Por ejemplo Bueno Están resueltos Hacer paro Todos los feriados Nacionales En este caso El 25 Y por eso Lo marcan Como antecedente Del 29 de mayo En cuanto a Cuestiones Financieras Abajo El cronista comercial Trae un titular China y Estados Unidos Bajan el tono Para retomar negociaciones Y el mercado Se tranquiliza El precio de la soja Rebotó 3,6 en Chicago El dólar bajó En la City porteña Subió la bolsa Y retrocedió El riesgo país Pero esto fue ayer Nada más que ayer Sucedieron cosas En estas últimas 24 horas Y para actualizarnos Con respecto A cómo están los mercados Sobre todo Los internacionales Que después Te pegan como Caja de resonancia El ya mismo Lo consultamos A nuestro amigo El economista Luis Palma Cané Luis buen día Hugo Grimaldi ¿Cómo te va? ¿Qué tal Hugo? Un gusto ¿Cómo andamos? Ven con un gran Refrio Que no cede Pero creo que Yo también No se preocupe Él hará un poco ¿Qué te parece? Pero creo que me entendiste Así que Ayudanos a entender Este momento Sobre todo En esta pelea Entre Donald Trump Y el mundo Donald Trump Versus China Sí Yo creo que Esto ya se ha convertido En una ópera bufa ¿No? Una ópera cómica Un culebrón Porque hace 15 meses Que estamos Que vamos Y venimos Ha habido 17 reuniones De las comisiones negociadoras Se ha hecho un documento De 150 páginas Y todavía Estamos en veremos Con el agravante Que Trump Que vos sabés Que yo soy Muy crítico De la gestión de Trump Por su Autoritarismo Arbitariedad Y rodearse de gente Como John Bolton Que es el de seguridad nacional Que es un halcón Como Larry Kutloff Que es el economista Otro halcón El proteccionismo Esto ha agravado Esto empezó Te acordás Con Lo voy a hacer corto En America First Y empezó Con el proteccionismo Que era Digamos positivo Para la economía estadounidense Para generar empleos Se quedó en la economía De hace 80 años Más o menos Porque hoy Hablar del proteccionismo Como Un adalit De la sociedad Versus el libre comercio Es realmente Anacrónico O sea, está claro Que el libre comercio Es 10 veces mejor Que el proteccionismo El libre comercio Con cierta regulación Bueno Empiezas Te acordás Con el aluminio Y el acero Y para ser corta Permanentemente van Y vienen La primera acción En concreto Fue los 50 mil millones Que le impuso Trump El año pasado A los bienes Tecnológicos Que se importaban Desde China Como contrapartida Porque los chinos No se quedan atrás Hicieron también Un mismo arancel De 50 mil millones Para tener una idea Del comercio Las importaciones De Estados Unidos Son 550 mil millones De China Es un producto y medio De la Argentina Mientras que China Solamente Solamente Entre comillas Le exporta 150 mil millones Bueno Venía la mano Bastante bien A tal punto Que la semana anterior A la última reunión En Washington Trump Con sus twitters Famosos Tuitea Que está contento Porque estamos cerca Del acuerdo Todo bien Los mercados tranquilos Y después viene El tuit del domingo Anterior a la reunión De jueves y viernes Donde dice Su famosa frase Que si el viernes No llegaba a un acuerdo Iba a subir Los aranceles De 200 mil millones Más Llegando al 50% De las exportaciones Chinas a Estados Unidos Cosa que hizo También al 25% Y lo más grave Todavía dijo que De no llegarse A un acuerdo Próximamente Antes del G20 Que a fin de junio Nos saca en Japón Iba a arancelar El total De las exportaciones Que son los 550 mil Que yo te dije Como contrapartida China dijo Que no se iba a doblegar Que iba a aumentar Los aranceles Cosa que está haciendo Y entonces Esto provoca Una alta volatilidad En el mercado Por la incertidumbre Que genera La incertidumbre Es enemiga De los mercados En general En particular De los emergentes Y entonces La semana pasada Acordate El tembleque Que hubo Incluso este lunes Que fue medio Un lunes negro Después de la reunión Del viernes pasado En el cual Todas las bolsas bajaron Pero lo más grave Es que esto pega Más en los emergentes Porque cuando vos tenés Una incertidumbre Por la posibilidad De una mayor Desaceleración De la economía global Porque esto es lo que va a pasar Si seguimos con este Ataque en el comercio exterior Pega más En los emergentes Porque hay un Fly to quality La gente se asusta Sale de los mercados Riegosos Sale de las bolsas Mundiales Pero especialmente Sale de las bolsas Emergentes Sale de las monedas Especialmente De las monedas Emergentes Y ahí le pegan A nuestro peso Entonces Lo que tenemos Que tener claro Que esto no es gratis Ni para el mundo En general Ni para la Argentina En particular Ayer estuvo un poco Más tranquila la cosa Porque China declaró Que van a seguir negociando Lo mismo Declararon autoridades Del departamento De comercio De Estados Unidos No me cabe Ninguna duda Que van a seguir negociando Pero Cada vez que se sientan Y que no llegan A un acuerdo Boom Otra vez Afecta a los mercados De esa manera Si un fly to quality Y le pega A las bolsas Y le pega A las monedas Emergentes Lamentablemente Ese es el diagnóstico Y no No hay mucho más Que darle vuelta Sí Y obviamente Que Trump se mueve Con No pese en el agua En la incertidumbre Con lo cual Le traslada A los mercados Todo ese Nerviosismo Permanente ¿Y hoy Cómo están las cosas? Bueno Yo lo que Lo que seguí Fue Los mercados A la mañana temprano Yo estoy en reuniones ahora Pero los futuros Los futuros De Estados Unidos Estaban abajo Europa estaba abajo Y Asia había cerrado Positiva Porque viene con el arrastre Del día de ayer ¿Cierto? Pero No sé Cómo Están ahora Supongo que Con las volatilidades Que hay Posiblemente Continúen Por debajo de esto Y Es probable Que las monedas Emergentes Siguen sufriendo Salvo Salvo Que en el medio De Bueno yo lo vi A las 6 y media De la mañana Aproximadamente 7 Hasta ahora Haya habido Una declaración Favorable De Trump O de China Por el contrario Si hubiera habido Una declaración En contra Bueno Los mercados Van a seguir Con tendencia negativa Y muy impacto negativo En la Argentina Está todo tranquilo Luis de momento Bueno Pero Bueno No se le hubo Ninguna declaración Nunca sabés Cuando aparece Hace un tweet venenoso Y dio vuelta A todo Lo que es una pena Realmente Es que Con este ciclo virtuoso Que viene De la economía mundial De 8 años De crecimiento Al 3 3,5% Promedio Este año Ya se había pronosticado Si va a desacelerar Un poco Pero Yo lo que te aseguro Que si esto continúa Va a bajar El nivel De comercio exterior Si baja El nivel De comercio exterior La desaceleración Va a ser No tan leve El comercio exterior Va a bajar Las commodities Van a bajar Porque La soja famosa La gente dice Pero como va a bajar Si China no le compra A Estados Unidos Nosotros podemos venderle De acuerdo Pero Cuidado Que cuando la gente Las economías Piensan Y apuestan A que la economía global Va a disminuir Esto significa Que va a disminuir En el caso de China La demanda de soja Y con la superproducción De soja Yo diría Que los productores Agropecuarios No estén confiados En que la soja Va a llegar A los 350 dólares Por el conflicto Con China Muy por el contrario Digamos Y lo mismo Pasa con el cobre Con el níquel Con el palladium Todos los bienes Primarios Que en última instancia Son los que más Son los que más pegan En las cuentas corrientes Y balanzas comerciales De los países emergentes En nuestro caso Es la soja Y el caso más concreto Cerca es Chile Con el cobre ¿No? Seguro Bueno Que estamos ahí Con un problema Que estamos sujetos Al humor De este señor ¿No es cierto? Luis Te agradecemos mucho El panorama Estamos en el cierre Del programa Pero ha sido Muy útil Para seguir Encarando la jornada Un gran abrazo Un abrazo grande Hasta luego Lo mismo Luis Palma Canet Entonces Un analista Como verán ustedes Lo conocen bien Porque en el programa Ha salido muchas veces Pero observa profundamente La economía global Y como La interconexión Nos pega Nos pega A veces para arriba A veces para abajo Hablando del dólar 46.40 En este momento En el arranque De la jornada Rafael Ahí la tele Está mostrando Sí El traslado Del presunto Dice asesino De Olivares Y Lladón La persona Que estaba detenida Juan José Navarro Cádiz En Paysandú Claro Que fue detenido En Uruguay Fue el El que Llegó a cruzar ¿No? Porque recordemos Que Juan Jesús Fernández Alias El Gitano Fue detenido En Interrios Cuando tenía La misma intención De irse Hacia Uruguay Este chico Sí Consiguió Cruzar antes En la madrugada Y ahí fue detenido Ahora entonces En estos mecanismos De cooperación Entre ambos países Se resuelve Una extradición Este En forma muy veloz Y entonces Ahora tendrá que ser Trasado acá A nuestro país Y A ver Si ratifica esta versión Que dijeron Sus familiares ¿No? Que Estaba disparándole A un tacho De basura Que es lo que Se conoció ayer Esperá que Por ahí queda Para una mención Más Este Lo contacto a Gerardo Puig Para ir cerrando Lo suyo Hoy no va a haber Fútbol de la Superliga Si Tendremos Fútbol de la Copa Argentina ¿No? ¿Jugá Huracán? Va a jugar Va a jugar Huracán Hugo Hoy Su partido De Copa Argentina Frente a Nunes Sunchales Esto va a ser A las 4 de la tarde Con televisación De Teis Sports Vinculado al fútbol europeo Hacer una noticia Que Que sacudió La La modorra Post Post final De las ligas locales Y a la espera De lo que será La final de la Champions Y demás Tiene que ver con La decisión De Antoine Griezmann El francés De alejarse Del Atlético de Madrid Todo indica Que para Convertirse En un nuevo futbolista Del Barcelona Al menos En Cataluña Se ilusionan Con esta posibilidad De verlo junto A Leo Messi Y a Suárez Así que Habrá que ver Si se puede llegar A concretar Esto Pensando en los partidos De mañana Está trabajando Boca Su último entrenamiento Previo al encuentro Frente a Vélez Tiene que definir Gustavo Alfaro Si va a poder O si va A arriesgar A Darío Benedetto Quien ha sido exigido Desde lo físico Habrá que ver Si está en condiciones De jugar Recuerden que viene De una pequeña Molestia muscular De lo contrario Teniendo en cuenta Que no tiene Aguanchope Ávila También por lesión Boca podría ir A jugar En la bombonera Frente al equipo De Liniers Sin un 9 Definido Sin un centro Delantero Como decimos Siempre De referencia Así que Estas son las cuestiones Que están vinculándose Ahora Al partido De mañana Por último Vinculado al seleccionado Argentino De fútbol Es solo un trámite Pero Scaloni Entregó en AFA Una lista Preliminar De 32 jugadores Pensando en la Copa América De Brasil Está Kun Agüero Si alguno tenía una duda Respecto de Cómo lo analizaba Scaloni Al goleador Del Manchester City Bueno En esta preliminar Lo incluyó Y me parece Que tiene chances Kun De estar en la lista Definitiva Del seleccionado Que va a estar participando En el mes de junio De la Copa América En Brasil Muy bien Te despido Será hasta mañana Y con esto Más la expectativa De Del Potro Cerca de la una de la tarde En Roma Este Mañana Retomamos toda La información deportiva Un abrazo Un abrazo Bueno Ahí se despedía Gerardo Puig No sé Rafael Si te quedó algo Supongo que mucho Pero Si Si querés algo cortito Esto que venimos Siguiendo el caso El juicio Al médico Ginecólogo En Chipoletti Ah si si Por haber negado Haberse negado A practicar un aborto A una chica Que había sido violada Digamos que es uno De los casos Que efectivamente El código penal Prevé ¿No? Las abortos En casos de violación Por eso está llevando Está siendo llevado a juicio Ayer hubo una segunda Audiencia Declaró una psicóloga Que atendió A la chica Dijo que efectivamente Ella había manifestado Claramente Su voluntad De abortar Y que cuando llega Al hospital El médico Hizo todo lo posible Para torcer Esa decisión Que le dio Una medicación Inclusive Ella llega Con un proceso Ya de aborto Porque había tomado Medicación Y le dio Una medicación Aunque ella No sabía Que era lo que Estaba tomando Para frenar Para frenar Las contracciones O sea que evidentemente Se violó También su decisión De terminar Con el embarazo Con lo cual Es un testimonio Que no lo favorece Al médico Porque fue una psicóloga Del hospital Del mismo hospital Que atendió A la joven Y que claramente Dijo que ella Quería terminar Con el embarazo Y que no hablaba Se hablaba Como algo muy típico No hablaba Sáquenme ese coso Decía No había evidentemente Ninguna intención De seguir adelante Y que bueno Fue como nuevamente Victimizado Cuando lo obligaron A terminar El embarazo Y quedar internada En el hospital Hasta que Hasta que dio a luz Así que Segunda jornada Un juicio que tiene Afuera del tribunal Muchas controversias Porque hay Digamos manifestantes En favor del médico Manifestantes que están En contra de lo que hizo A mí me decía Un amigo Que es médico Que él tendría El médico Tendría que haber Alegado objeción De conciencia Y haberse apartado Exactamente Podría haber dicho Yo este caso No lo quiero atender Por mi religión El motivo que fuera Y que hubiera intervenido Otro profesional Bueno Ahí está Esto Se resolverá Cuando Tiene un par de jornadas más Todavía Ayer fue la segunda audiencia Entonces Bueno Ahora si Rafa Te despido Hasta mañana Porque llegamos A las 11 Entra el señor Carlos Kledici Al estudio Después del 4-4 De anoche Que no les alcanzó River Plate Se quedó Sin Continuar en la Copa Tanto como le pasó A Racing Que es mi final Por otro motivo Por otro motivo A River No le alcanzó La remontada Necesitaba un gol más Para Este Poder Hacer diferencia De gol Justamente Y a igualdad de goles Pasó Atlético Por el famoso Gol de visitante Bueno Listo Se acabó Y si No siempre pueden ganar Los mismos No Rafa No siempre pueden ganar Los mejores Claro A veces pasa Y a veces hay una manito En contra También Bueno Pero el fútbol Siempre El fútbol Manito que se eleva Toca pelota con la mano Y no se coge El fútbol es para los pobres También Si Este es un campeonato De pobres Bueno Listo Queremos un campeonato De pobres Para los pobres Como dice el Papa Brasil Yo dije otra cosa Lo dije que a veces Hay que dejar Que los pobres Se diviertan No siempre los pitos Van a jugar a favor De los grandes Pero hablamos con Tomás Fijate lo que pueden Llegar a quedar ¿No? Argentino Junior Sí El único grande Va a ser Vélez Claro Bueno Claro Bueno ¿No? No Tomás Amario El único grande Va a ser Vélez ¿Eh? Claro Pero Argentino Tigre Es insólito Atlético de Tucumán Atlético de Tucumán Bueno Atlético Es verdad que había hecho Buena campaña Pero por lo menos Salió quinto En el campeonato Pero no puesto Insólito Bueno veremos Que pasa mañana Con las otras dos semifinales Si sale campeón Boca Nos Nos suma para Nos daría la clasificación A la copa directa Ah mira Claro porque Boca Porque Boca Claro Boca ocupa un lugar De la copa libertadores El año que viene ya Y River al repechaje Si Boca sale campeón De esta copa De la superliga Automáticamente River Libera el cupo Para River Ah no Entonces no le conviene ¿Eh? Estás hinchando por Boca No Increíble No Vamos Vamos Nunca Estando acá Vamos por Vélez En esta radio Es así Por eso Vamos todos con Vélez Fijate la estética De la página De la radio Una banda azul Abajo Por supuesto Por supuesto Marcela ¿Datos de las 11? No No aún Repitamos lo de las 10 Dale Sí 17 8 60 el porcentaje De la humedad Cielo despejado Y una máxima pronosticada En 19 Que seguramente Se estará superando Marcela Gracias Será hasta mañana Hasta mañana Rafael El otro tanto Hasta mañana Chao Lo hice laburado Desde muy temprano Sí Y el tema de la corte Y dale Y dale Y bueno Hemos tratado de dilucidarlo Para que el público Sepa de qué se trata Ah hablando de eso Les quiero recordar Que no lo No lo conseguí No lo Este recomendé Una muy buena nota Eduardo Van Der Koy Sí En el diario Clarín Sobre Schiaretti Y Cristina Cómo juegan Las dos vertientes Del peronismo Este Políticamente De aquí en más La nota Vale la pena Porque tiene mucha Información Además de análisis Sobre todo ahora que Este Maza parece estar Cada vez más cerca De Cristina ¿No? Parece Parece Veremos Bueno Gracias a todos Mañana volvemos A las 9 de la mañana Con periodismo a diario Ahora viene Russeller Otra vez ¿No? Espero que venga Sí Por lo menos prometió Él dijo que sí Prometió que volvía No lo vi ahí En el cafecito No sé dónde se habrá ido Chao Hasta mañana Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Econoticias Toda la información Al instante Cristina Fernández De Kirchner Se sumó A la reunión Del PJ Nacional Y exclamó Estar a disposición Para lo que requiera El partido Justicialista En esta reunión Se encontraba El presidente Del partido A nivel nacional Diputado José Luis Gioja También el presidente Del PJ Bonaerense Fernando Gray Y como así Varios intendentes Y representantes De la política Nacional Kirchnerista Día Día